Canal Puebla.com Estamos en Horóscopos con Claudia Contreras Para ti mi acuario, el conquistador, el intrépido, el medio eroticón Mira, andas de chingo en huenchona, eso me encanta, me encanta Aunque las cosas no han estado últimamente como tú quisieras Porque eres muy perfeccionista, pero tienes la conquista, la sabiduría, el éxito Lo que tú quieras se va a poder lograr Pero primero hazte así como que pídele a Dios la bendición de tus familiares De tu madre, de tu padre Haz una como meditación mi querido acuario Para que todas esas cosas tepocatas, arigüeyas y vibras rastreras se vayan de tu vida Porque si está un poco complicado, pero tu fe y tu esperanza lo lograrán todo Acuario Elige lo que quieres ver, Canal Puebla